Pues lógicamente hay algunos productos que aumentaron de precio y te voy a decir cuáles son los que aumentaron. Por ejemplo, el arroz. El arroz pasó de 13 a 14 córdobas, aumentó uno. El frijol de 12 a 13 córdobas, pero también tenés el queso seco de 35 a 40 córdobas, aumentó 5 córdobas. Tenés la papa nacional de 8 a 10 córdobas, 2 córdobas. La cebolla amarilla aumentó 3 córdobas, de 9 a 12 córdobas. Y el tomate, el mini balde, que costaba 40, cuesta 60. Aumentó 20 córdobas. Lógicamente que nosotros anduvimos el fin de semana y los comerciantes nos decían, estos productos vinieron más caros. Vinieron más caros, por lo tanto nosotros tenemos que dar un poco más caros. Por lo tanto, yo te quiero decir que realmente hoy la canasta básica de 53 productos se encuentra en 12.637.81. ¿Cuánto, digamos, es el aumento de una semana a otra semana? Fue de 48 córdobas. Eso aumentó la canasta básica.